Pero no quiero cerrar mis palabras de hoy con un llamado a la solidaridad activa de las democracias del mundo. Si bien la responsabilidad principal recae en los hombros de los venezolanos, el apoyo internacional es fundamental. Nuestra causa es justa y procura la unión de todos los venezolanos a través de un cambio electoral, pacífico, democrático y constitucional. Pero eso es justo también que contemos con el acompañamiento de las democracias del mundo, ejerciendo la necesaria presión democrática, propiciando un diálogo orientado a convencer a quienes mantienen el control del Estado de que este cambio redunda en beneficio de todos. Así como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, así también la fortaleza de una región democrática depende de la calidad democrática de todos y cada uno de los países que la integran. Gracias. Gracias.